Levanta el humo en el corazón, siguiendo siempre la tradición, este es el sol, humano sol. Este es el sol, humano sol, llevando a cura en el corazón, siguiendo siempre la tradición, este es el sol, humano sol. Humano sol, el pianista está llamando, ha sentido la acción, parece que va a inspirar, humano sol, este es el sol, humano sol, llevando a cura en el corazón, siguiendo siempre la tradición, este es el sol, humano sol. Humano sol, humano sol, humano sol, humano sol. Humano sol, humano sol, humano sol, humano sol. Humano sol, humano sol, humano sol. Humano sol, humano sol, humano sol. Humano sol, humano sol. Humano sol, humano sol. Humano sol, humano sol. ¡Gracias! ¡Gracias!